El terrorismo ha vuelto a golpear Rusia. Hoy una decena de personas ha resultado muerta y varias decenas heridas en una explosión en el metro de San Petersburgo. Aunque en un principio se pensó que habían sido dos las explosiones, fuentes oficiales dijeron finalmente que se trataba solamente de una y que otra bomba había sido desactivada en una céntrica estación de la segunda ciudad de Rusia. La explosión ocurrió hacia las 3 de la tarde hora local y se da la circunstancia de que el presidente ruso Vladimir Putin se encontraba en estos momentos en la misma ciudad, en San Petersburgo, participando en un foro de información. Es la primera vez que ocurre un atentado terrorista en Rusia en los últimos años, después de aquellos tan graves ocurridos en 2011 y 2010 que golpearon al metro de Moscú y al aeropuerto de Domodiedobo y otra posterior en la ciudad de Volvogrado. Hoy se han tomado medidas de seguridad en el metro de Moscú, así como en el aeropuerto de Púlkovo de San Petersburgo, mientras que toda la red de metro de esta ciudad quedó cerrada después del suceso. Desde Moscú, Virginia Hebrero, Agencia F. ¡Señor de Madre! Gracias.